¿Quieres ropa de paga pero no tienes robots suficientes para comprarla? No te preocupes aquí te muestro como conseguir un wifi gratuito. Entramos a la experiencia que les dejaré en la descripción del vídeo. Una vez aquí solo tendremos que entrar a la escuela y dirigirnos al salón de librería. Aquí tenemos que sentarnos y agarrar la última computadora. Tenemos que estar sentados por lo menos un minuto para que nos aparezca una llave dorada. Cuando nos aparezca la llave vamos a agarrarla y nos vamos al cuarto del conserje. Ahí bajaremos unas escaleras que nos llevará a un portal donde tenemos que entrar. Una vez aquí solo tendríamos que pasar el lobby completo. Les comento que tenemos que pasar por encima de los checkpoints porque si no nos va a regresar hasta el principio. Esto es fácil si tienen buena agilidad y paciencia. Les aviso que esta ropa es gratuita y podremos hacer bonitas combinaciones. Cuando lleguemos a este punto solo tenemos que pararnos en el collar y cliquearlo y con eso ya tendremos este outfit gratuito. También podemos combinarlo con accesorios del mismo color por ejemplo yo pondré este accesorio que ya tenía.